pero salta en 30 segundos y duran dos minutos, yo que sé. Vamos al monje, tío, porque el caza no va a estar, pero los monjes los odio a muerte, tío. El caza está, tío. Voy a la reventa. Yo es que sí. Mira, vamos a poner el caza, tío, porque si no se pone en sigilo es mucho mejor, ¿eh? ¿Le ves? Sí, sí, le veo. Pero no puedo hacer nada. Ya, tranquilo. Uf, cuidado, ponte el cacharro cuando puedas. Los aturdo. Ay, hijo de puta, caza. Aturdo al caza. Lo saco, ¿eh? Le tenemos. Le tenemos, le tenemos. Ahí está el monje. Te he tirado yo eso, ¿vale? No sé si lo han notado. Está fuerte, ¿eh? Bueno. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hasta luego. Venga, tío. Le voy a aturdir, ¿vale? Vale. Detiene. Detiene, 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 detiene. A la mierda. Puta, ¿cómo ha hecho eso? No, más que el de transportarse, el aguantar las hostias, tío. Ah, bueno, Dani. Dime. Cuando ganas arenas te pueden tocar objetos 430, que eso no está muy bien, pero para transfigurarte el equipo puede caerte y te caen cajoncillos de estos a veces también, que tienen dos marcas de honor, tío. Me está perdiendo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.